...y pronto va a estar de vuelta, Junior Express, nueva temporada, estreno 5 de junio... ...míralo con tus propios ojos, todos a bordo, Junior Express, nuevos episodios, próxima semana, 17.30 horas, chile... ...tú también con el celular, ¿qué está pasando que están todos con el celular? ¡Ah, claro! Deben estar mirando los videos más divertidos en el canal oficial de Disney Junior. Y aquí puedes vivir las nuevas aventuras del Capitán Topa y toda la tripulación de tu monorril favorito. Junior Express, nuevo episodio, mañana, 6 de la tarde, México. ¿Tripulación? ¿Cómo lo ensayamos? Francis. Natalio. Mucho gusto. Melody. Bonita. Doris. ¡Uh! ¿Rulo Ricardo? ¡Hola, hola, hola! ¡Rulo Rolando! ¡Un nuevo viaje! ¡Carlos! ¡Caminos! ¡Perdón! ¡Juntos nos iremos! ¡Ya estamos listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Junior Express! ¡Ya viene! ¡En Disney Junior! ¡Disney Junior y Sofía! ¡Un regalo de Navidad! ¡Un regalo de Navidad! En estas fiestas, el Junior Express recibe un pasajero muy especial. No soy César Pero te digas que no La tripulación está convencida De que es César Y se hará lo que sea Por averiguar ¿Será? ¿Será? Junior Express Nuevo episodio Mañana, 17.30 horas tardes Junior Express Ahora